Hola amigas de Actitud Femme, mi nombre es Marian Rojas y estamos en BiYoga. El día de hoy vamos a aprender algunas técnicas para respirar. Es muy importante saber hacerlo ya que en estos tiempos de estrés es bueno volver a tu centro, tranquilizarte y desde ahí actuar sin reaccionar. Bueno, pues vamos a empezar a inhalar y exhalar por la nariz. Toda la respiración que practicamos en el yoga es inhalando y exhalando por la nariz. Entonces, si estás sentada de una vez, puedes cerrar tus ojos, no te preocupes y solamente guiarte por el sonido de mi voz. Vamos a empezar a inhalar y exhalar por la nariz y pega tu lengua al paladar superior. De manera que vas a visualizar esta hendidura que se nos hace aquí en la garganta e imaginarte que por ahí entra el aire, es como si te estuvieras bebiendo el aire. Suena parecido a esto. Es importante que escuches el sonido de tu respiración. Nadie más respira como tú. Es importante que empieces a escucharte a ti misma. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y entonces en base a eso actuar. Bueno, entonces empezamos a inhalar y exhalar profundamente. Inhala. Exhala. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Vas a inhalar muy profundo todo el aire que puedas. Y vas a sostener ahí. Exhala. Y vas a sostener ahí. Una vez más. Inhala. Exhala. Estamos expandiendo pulmones, aumentando nuestro poder de respirar. Sosten. Ahora vamos a inhalar por tiempos. Fíjate bien cómo vamos a hacer. No va a ser. Va a ser continuo. Inhalo y exhalo. Depende del tiempo que marquemos. ¿Lista? Vamos a empezar a respirar en cuatro tiempos. Inhalo. Un, dos, tres, cuatro. Exhala. Un, dos, tres, cuatro. En cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. En cinco, dos, tres, cuatro, cinco. En seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Exhala. Poquito a poquito. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Por último en siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Exhala. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Siete. Muy bien. Sigue inhalando y exhalando por tu nariz. Muy bien. Vamos a agregar una respiración más a estas. Esta respiración la puedes ocupar cuando hay emociones muy intensas y necesitas sacarlas hasta que te calmes. Por ejemplo, entonces, vamos a inhalar profundo por la nariz y ahora sí, solo en esta vamos a exhalar por la boca. Entonces, ¿te fijaste que la exhalación es abrimos la boca como si dijéramos la letra A? Y imaginamos que le estamos dando nuestro aliento de beber a un bebé, o sea, tiene que ser suave. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Esta respiración es importante cuando tenemos emociones fuertes. Ira contenida, rabia, mucha angustia, mucha desesperación. Tomas tres respiraciones o las que necesites hasta que baje tu energía. Y después sigue respirando por la nariz. Inhala. Y respiras. Esperamos que les hayan servido estos consejos de cómo respirar. Es muy importante que cuando tengas alguna situación de estrés o tensión, depresión, cualquier cosa que tenga que ver con emociones fuertes que no puedes ser capaz de controlarlas muy bien, empieza a practicar estos ejercicios. Esto es Viyoga. Mi nombre es Marian Rojas. No olvides suscribirte al canal y ponernos todas tus dudas y sugerencias de lo que necesitas saber. Namasté. Viyoga. Viyoga. Gracias.